desde TEDIC y desde la coalición de protección de datos personales que hemos impulsado un proyecto de ley, hemos impulsado un proceso colaborativo desde 2018 e incluso 2017 cuando empezaban los primeros debates sobre la necesidad de una ley. Y nada, por sobre todas las cosas de ese comunicado yo creo que sirvió un poco para centralizar un poco el proceso colaborativo que se sirvió con esa ley, el proceso colaborativo que se siguió en ese proceso de redacción de ley, las ganas de seguir trabajando de manera colaborativa en el proceso de adaptación del proyecto de ley con miras a un tratamiento del mismo en el Congreso y por sobre todas las cosas poner los hitos y la información para que las personas puedan seguir el proceso y seguir la línea de tiempo si se quiere de lo que fue el desarrollo de ese proyecto de ley. Tenemos una muy buena relación con el MITIC y estamos en proceso de armonización de ese proyecto de ley. Efectivamente, como este es un proceso que inició fuera del actual mandato del nuevo Poder Ejecutivo Legislativo, lo que se hizo fue un proceso de acercamiento de ambas partes. Hay un interés del Poder Ejecutivo, como el mismo ministro ha dicho, de contar con una ley de protección de datos personales. Entonces la idea es revisar el proyecto de ley y ver qué cosas quizá requieren un cierto grado de ajuste desde que fue presentado, porque este proyecto fue presentado en 2021 en un contexto. Entonces quizá ahora estamos en un proceso de revisión de una serie de cuestiones con miras a que haya un acuerdo, tanto del sector de sociedad civil, el Congreso, el Poder Ejecutivo, también el sector privado interesado en involucrarse en este proceso y contar con una ley que sea aplicable para el país. Entonces el comunicado de alguna manera venía a aclarar de que ese proyecto de ley se creó y se escribió en Paraguay. Entonces hay un poco, la evolución histórica de ese proyecto es importante de reconocer y a partir de ahí obviamente hablar de una serie de cuestiones y de reconocer que se hizo todo un trabajo de armonización independientemente de que claro, se miraron jurisdicciones y ejemplos de legislaciones a nivel de Latinoamérica y a nivel de Europa, que son como, que finalmente Europa es uno de los estándares, o plantea uno de los estándares más altos en materia de protección de datos personales. Y así de esa manera dar todas las certezas. El Ministerio de Tecnologías, Información y Comunicación, el MITIC, ha acompañado el proceso, está en proceso de ayudar a armonizar justamente y cuestiones como la autoridad de aplicación, son como el actual debate en términos de cuál es la mejor manera de contar con una autoridad de aplicación que efectivamente garantiza el cumplimiento de la ley, pero por otro lado que no necesariamente genere una mayor carga de burocracia dentro del Estado. Entonces a eso quizá un poco se refería el ministro, ¿verdad? Y justamente en ese proceso de armonización estamos trabajando. Diversas personas le pueden responder distintas cuestiones al respecto de qué es lo más importante de la ley, pero por sobre todas las cosas otorga una serie de garantías y mecanismos de protección a titulares de datos personales, o sea, a toda la ciudadanía. Eso implica que cualquier persona que apunta a recolectar datos personales, a tratar datos personales de manera automatizada, por ejemplo, o a generar bases de datos para, digamos, identificar una serie de patrones y generar una serie de oportunidades de negocio o incluso desde el Estado, ¿verdad? Porque esta es una ley que afecta tanto al sector público como al sector privado. Cualquiera que tenga ese tipo de prácticas va a tener que armonizar de acuerdo a prácticas y estándares internacionales de protección de datos personales que colocan la necesidad de un consentimiento informado. Eso implica que yo, como responsable de recolectar los datos, tengo que asegurarme que la persona que me está entregando esos datos entienda para qué fines está siendo entregado el dato, por cuánto tiempo va a ser almacenado, cuáles son los fines para los cuales van a ser utilizados esos datos. Y un enorme etcétera de otros principios relacionados. Entonces, por un lado, buscar una mayor transparencia para que podamos entender cómo actores públicos y privados recolectan ese tipo de datos, generar una cultura de protección de datos personales en nuestro territorio y, por sobre todas las cosas, en caso de que haya mal uso de datos personales y hablemos del más clásico, el spam no solicitado en nuestro WhatsApp o en llamadas, en donde nos llega publicidad dirigida bajo distintos formatos y distintas modalidades sin que hayamos nosotros dado nuestro consentimiento expreso a tal o cual empresa para que envíe esa información. Lo que esta ley viene a hacer entonces es a limitar eso y a sancionar de manera acorde, si fuera acá. Entonces, es una evolución de lo que actualmente tenemos. Actualmente tenemos una ley sectorial al sector crediticio, pero obviamente los datos personales son mucho más que datos crediticios, son datos personales que refieren a nuestra imagen, a nuestra información de dónde vivimos, a nuestra información de nuestro nombre y apellido, o sea, de la identidad, a nuestra información sensible de salud. Entonces, distintos tipos de datos son recolectados por distintas empresas y, por ende, los mecanismos de seguridad, los permisos de acceso, los tiempos de almacenamiento, la forma en la cual el consentimiento informado efectivamente se recolecta, son distintas y esta ley viene de alguna manera a dar un norte para que no haya más, digamos, una discrecionalidad, en la cual muchas empresas y el sector público también, con las mejores intenciones, generan sus propios mecanismos de protección de datos personales, pero es un costo enorme justamente porque cada uno va adoptando prácticas dependiendo de qué capacidad tiene. Somos el único país, junto a Bolivia, que no cuenta con la ley de datos personales. Obviamente, distintos países tienen distintos abordajes a la protección de datos personales, pero quién más, quién menos la tiene. Entonces, ya es hora de que nosotros podamos ponernos también a la altura de otras jurisdicciones y generar una serie de oportunidades de negocios para empresas que quieren instalarse en el país y que requieren de que haya leyes de protección de datos personales para poder tener todas las certezas de que la información va a estar segura y de que hay un piso de base y reglas claras para todas las partes en lo que respecta a recolección y tratamiento de datos personales. Gracias.